Efectivamente traemos una serie de dispositivos y de operativos de manera permanente. Uno de ellos es el que menciona que ha sido sumamente exitoso en el Espacio Seguro de Convivencia, que lo lidera la Dirección de Fiscalización, acompañado por supuesto de tránsito, policía vial, protección civil, desarrollo urbano, y nos acompaña también Sedena y Guardia Nacional en estos operativos, que son de manera permanente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Darles espacio, esa seguridad, esa tranquilidad al convencerle a las personas, a la ciudadanía, que los fines de semana y entre semana salen a divertirse y a convivir. Secretario, lo que ocurrió en Irapuato es la peor masacre de Guanajuato. ¿Eso obliga a tomar medidas en Celaya o no? A ver, en Celaya estamos trabajando, reitero, de manera permanente, de manera coordinada, con Sedena, con Guardia, con FESPE. Seguimos trabajando haciendo detenciones. Este fin de semana hicimos varias detenciones, sumamente importante, y que nos van generando ese espacio, ese estadio de tranquilidad que estamos viviendo en Celaya, y por supuesto seguimos trabajando de manera muy, muy coordinada y muy fuerte para que realmente Celaya recobre esa tranquilidad total que tenía hace bastante tiempo, y nuestro trabajo va orientado y va siempre en pro de la ciudadanía, y siempre en pro de la seguridad y de la estabilidad, y de que lo hagan y que salgan y convivan en completa paz y armonía. ¿Cómo van a ser la llave? Bien, en el tema, tenemos nuestros picos como cualquier detalle, tenemos ciertas incidencias que le hemos ido atendiendo. Yo reitero, hay un gran trabajo coordinado, las detenciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado, sumamente importantes, también para ir recobrando la paz y la tranquilidad, el despliegue permanente que tenemos con Guardia Nacional, Sedena, FESPE y nosotros, en tema preventivo, y todos los operativos que tenemos, igual coordinados para brindar ese estadio de seguridad. La seguridad se construye y es lo que estamos haciendo en conjunto. Sobre la delimitación de horarios para estos eventos o lugares que abren de noche, de madrugada, ¿lo ve como buena opción para disminuir estos incidentes o que pudieran necesitar? En este caso, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, con base en la ley, es la que determina a nosotros, a través de fiscalización, somos los que verificamos y inspeccionamos que se cumpla la ley generalmente, y con las demás áreas que todos transcurran en completo orden. ¿Cree que esto abone? Siempre, por supuesto, las normas están hechas para la convivencia en paz, y por supuesto, cuando se respetan las normas, y cuando las instituciones aplicamos la normativa para que tengamos un estadio de seguridad perfectamente normado, y la ciudadanía sepa hasta dónde tenemos los espacios, lo que dice la norma, la aplicación, es lo único que nos genera prevención, y claro que es bueno. El resumen del fin de semana, señor.